Tú duermes con él y en la noche te recuerda el karma, eres un ángel con el diablo en el alma Le dices que me odia y tú me amas, aunque solo si es pa' sexo me llamas Porque sigues con él, hoy yo quiero verte baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges bebé Si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, porque sigues con él Hoy yo quiero verte baby, no esperes que mi muerte llegue Por mi fin baby, si estás conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él Se la pasa maquinando una mentira todo el día Para volársela a su novia y quedarse en la mansión mía Escuché que le gusta mi piquete, que le digo a su amiga Nadie como Kevin me lo mete, nos hacemos de todo Se lo pongo sin condón, fumamos en el balcón Siempre la busco en el Porsche, y atrás los exporta alrededor en la range No tengas miedo baby, si lo vemos la borramos la fe Toda la semana, te quiero en mi cama, mamá Tú también quieres conmigo, solo me llamas Si hay mucho drama, mami, donde tú quieras te sigo Porque sigues con él, hoy yo quiero verte baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges bebé Llegar conmigo es más rico que con él Dime por qué sigues con él, por qué sigues con él Hoy yo quiero verte baby, esperes que mi muerte llegue, porque finges bebé Llegar conmigo es más rico que con él, olvídate de él Baby dime por qué, por qué sigues con él entonces Si me llamas pa' buscarte cuando él tiene 3 a 11 La casa que me dio Ñejo en Ponce, se me trepa encima y me hace todos los movimientos de Beyoncé Baby yo tengo todas las retro once, tú sabes mi palabreo, el que canta las canciones de Luis Fonce Si lo pillo se va a quedar en la monza y las cadenas que se pone sin el baño de oro son de bronce De mi pochi, todo lo que usa tiene que ser Oji, loca con y la comer sushi en Aroji Tiene el pelo rojo, fuma y le combinan con los ojos, tiene que botar el panty sin la moja Porque sigues con él, hoy yo quiero verte baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges bebé Si estar conmigo es más rico que con él, dime por qué sigues con él Porque sigues con él, hoy yo quiero verte baby No esperes que mi muerte llegue, porque finges bebé Llegar conmigo es más rico que con él, olvídate de él Ajá, ajá, qué buen rol de un baby Brian Myers, super riche Suntano y The Golden Boy, dime el high Baby, pídate a ese tipo, vente conmigo Y esperen pronto, Mr. Myers, Mr. Myers Dímelo Anonymous, esto es muy fácil